Ami santa, dao si santa, dao su di santa, deo si santa, aminu. Mano da dan sula, dao gluak oden, di bir matvas. O samzadek, dao, di què den Etaisto, ves trem birsele, teklisiyak ves birselems, El padre de los españoles se llamó a un gran de misión. Si te hablo con la memoria de los españoles, el padre de los españoles se llamó a un gran de misóstoles. Pero no hay nada. Y la cuchara está bajando la humedad. Aku lookin' aquí. Me llamo porque estaba el ejercicio. Para eso vamos a decir que estaba bajando la humedad. En la verdad, y lo ven, en el marco, arco. Pero en la cuchara, hay un ejercicio de daño. Ya está en la mayoría de los países. En la exterior de la ciudad, le dijeron los muchos, ellos eran grandes. Él dijo, ya está en la calle, esta en el un que no puso, que puede ser que sea mejor, Amaooooo, amaooooooo. Y le dijo, ¿qué en la calle? Y eso fue un poco más raro. En mixto es un poco más raro. En el siglo XXX, a lo que era, se me quedó. Con el siglo XXX, a lo que me quedó con mixto. En el siglo XXX, a lo que no me quedó con mixto. elcheco y elcheco a partir de la planta de marcos con la planta que se ve el que puede que no se ve la vivienda y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La vida es la vida, la vida es la vida. ¿Qué es el Tzmida? ¿Es el Tzmida? ¿Es el Tzmida? ¿Eso es el Tzmida? ¿Qué es el Tzmida? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. que no se le dejó a los éxitos de la paz. No es un hombre, no se le dejó a los perros, no es un hombre que nos va a dejar a la paz. No es un hombre que nos va a llevar a la paz. Lo que no es un hombre que nos va a llevar a la paz. Lo que nos va a llevar a la paz. ¿Puedo decir que viene? ¿Qué es el verdadero y lo que viene? ¿Qué dice el hermano? ¿Puedo decir que viene de sus necesidades? ¿Por qué? ¿Puedo decir que el hermano drea una mano? ¿Por que se le den un tanto? ¿Dulhan se le den un tanto? ¿Por qué? ¿Qué dice lo? Te respondo. Entendido. Te respondo. Te respondo. Lo que sonido. Lo que sonidos los padres sonidos a todos per nicestes. Los padres sonidos. Los padres sonidos a esta vez, y se dicen que el gobierno se sabe que las personas sonidos sonidos. En este caso, tenemos muchos niños y n psi, los amigos están sonidos más. Así es, estamos con nuestras idades. Tenemos que hacer que te reen el cual te confiar con el espíritu. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no.